A partir del lunes, a partir de las 15, estamos empezando en la novena a nuestro Santo Patrono San Cayetano y bueno, y la fiesta central, vamos a rezar por sectores, en el centro, en el jardín, también allá en el barrio San José ya que en todas las escuelitas que tenemos vamos a estar rezando en diferentes horarios pedimos a la comunidad que también nos acompañe y nosotros los horarios ya vamos a estar pegando acá en nuestro establecimiento Estela, ¿cómo van a estar también con lo que respecta al jardincito? ¿Van a estar participando también los chicos? Sí, la invitación es en contante con los chicos, con los centros de formación, el jardín y también los chicos de la cooperativa que hoy en el día lastimosamente no estamos con obra, pero siempre están atentos a todo lo que nosotros tenemos acá en nuestra institución incluso ellos forman parte de todos los servicios generales, cuando se arruina algo en la institución siempre están presentes así que también hacemos honor a ellos también y gracias a San Cayetano porque nos une un año más en sí sería ya 22 años con nuestra institución, ya trabajando y seguimos de pie gracias a él La invitación a los vecinos también que puedan acercarse a participar de lo que es la novena Sí, nosotros siempre tratamos de que todos los vecinos de acá del sector del barrio Florida, 23, Carolina y Sarmiento también a las legiones de María, todo, que se acerquen y nos acompañen a rezar en esta novena incluso los sábados, los domingos vamos a estar a las 8 y media, vamos a estar rezando la novena ¿Se tiene previsto la actividad central para el 7? Sí, nosotros hacemos nuestra actividad central el día 16 de agosto el día 16 de agosto, como ustedes saben que el 6 nosotros terminamos la novena y el 7 estamos con la procesión acá en Palpalá con nuestro santo patrón y el 16 todos los actos centrales, acto protocolar, ojalá que este año nos acompañe la banda de música también y diferentes actividades, entrega de certificado, los cursos de oficio y también a la tarde va a haber todo un almuerzo y actividades toda la tarde haciendo honras a nuestro santo patrón